Hola amigo, si estás viendo este vídeo o le das a like o me vuelvo loco Muy buenas chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Lowrider Vamos a continuar enseñando todo lo nuevo que trae esta nueva actualización Todas las novedades, ya sabéis que estamos tuneando todos los vehículos Ya os lo enseñaré en otro vídeo, vale? Porque he creado un garaje donde os voy a enseñar todos los vehículos de este nuevo DLC completamente tuneados Ya os enseñé también las nuevas armas que han metido, que ha sido un machete y una pistola ametralladora Y bueno chicos, pues ya lo último que nos quedaba es los tatuajes y la ropa Deciros que los tatuajes me han encantado, son una auténtica pasada De hecho me he puesto unos cuantos Y bueno, en el tema de la ropa pues no sé qué decir Porque la verdad es que este DLC ha venido un poquito cortito en cuanto a ropa Pero bueno, la verdad es que el DLC ha sido una auténtica pasada por otro lado Este nuevo taller que han introducido donde podemos preparar los vehículos Lowrider Una auténtica pasada como ya digo Pero bueno, la ropa para mi gusto no me ha gustado mucho, vale? A mi personalmente la ropa que han introducido no me ha gustado mucho Pero bueno, yo creo que está bastante bien porque es el tipo de ropa que le pega para este DLC Así que nada chicos, espero que os guste Voy a dejaros con un pequeño resumen con música para que veáis todo esto que he comentado anteriormente Espero que me sigáis apoyando como siempre No olvidéis suscribiros si no estáis suscritos Dar un like, compartir el vídeo con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!